Bueno familia, como dicen en mi pueblo, tienen suerte los que no se bañan. Me parece que no me he bañado en 2-3 semanas porque gané un evento donde el premio fue de 2.2 millones de UPEX. Lo escucharon bien familia, 2.2 millones de UPEX que me gané el día de ayer en este evento. Déjenles platico rapidito, pero antes que les platiqué sobre eso, les había yo mencionado en el video pasado cuando vendí mi propiedad por $1,325 dólares. Hice ese video, después hice otro video donde les enseñé cómo retirar el dinero. Les prometí que una vez que me llegara mi dinero a la cuenta de PayPal, se los enseñaría para que vean cómo es todo el proceso. Me sorprendió que me llegó el día de hoy en menos de 24 horas. Así es que vamos a mi cuenta para que vean el balance, para que vean que sí es cierto todo esto. Como pueden ver familia, aquí está la transacción, lo que me depositaron el día de hoy. Ayer fue cuando hice el retiro de las ganancias y la verdad me sorprendió de que me lo entregaron tan rápido. Así es todo el proceso familia, no es nada muy difícil, tal vez porque vivo aquí en Estados Unidos. Sé que muchos jugadores comentan en el canal oficial de Appland que llevan semanas esperando el depósito a su cuenta de PayPal. Pero ahora vamos a platicar sobre el evento en el que participé desde el mes pasado y me gané ayer 2.2 millones de UPEX. Para que les cuente cómo estuvo el evento. Este evento empezó el 4 de diciembre. Este jugador, Kaiser, tiene su canal de YouTube y otro jugador que se llama DJ Short. Se juntaron y decidieron hacer un evento en el barrio de Sunset en San Francisco. El evento era un concurso de quien podía construir más edificios en las propiedades del barrio de Sunset. Y teníamos hasta enero 9 para terminar las construcciones. Como pueden ver, este jugador, David Walker, en esos 40 días pudo construir 45 edificios. El Radish Head construyó 18. Bidivici construyó 12. Este Foki construyó 10. Yo pude terminar 8 edificios. Nos regresamos al juego para que vean los barrios. Aquí están los barrios. Era el barrio de Arish Sunset y Inner Sunset. Ya tenía yo 3 propiedades aquí. Si mal no recuerdo, cuando entré al Discord por primera vez en febrero, les estaba yo comentando a los miembros que me estaba yo esperando para la apertura de Brooklyn. Creo que tenía yo aproximadamente como 200 mil UPEX. Vendí unas propiedades en Fresno y Clovis. Y tenía liquidez. Creo que fue Urban el que me recomendó que me viniera aquí. Porque este barrio es de colección. Creo que es colección estándar. Las azules. Vamos a ver. Ajá. La colección de Sunset. Gracias a él, a su recomendación, compré estas 3 propiedades. Así es que ya tenía yo 3 propiedades. Cuando vi el video de Kaiser sobre el evento, me gustó lo que estaba diciendo que este evento va a hacer que el valor de las propiedades suban más. Porque mucha gente va a estar interesada y va a empezar a construir. Eso hará que suba el precio. Más que nada porque el premio inicial de este evento era de medio millón. Lo que hice esa misma noche cuando vi el video de Kaiser, vine aquí a Inner Sunset y compré 5 propiedades. Las compré por un precio promedio de 26,000 UPEX. Ahorita creo que el piso de estas propiedades en este barrio creo que está a 40,000 UPEX. Así es que ya le saqué 15,000 UPEX ganancia a cada propiedad. Como tengo edificios, eso hace que suba más de valor la propiedad. Nos regresamos al Discord y como pueden ver aquí, cuando me desperté esta mañana, vi los mensajes y fui el ganador. Aún no veo el video en el YouTube que subió Kaiser, pero me gané los 2,230,000 UPEX. No lo creía yo, seguía yo viendo el teléfono, los mensajes, este mensaje y realmente no lo quería yo creer. Me tardé un poco para contestar y decirles gracias. Tuvieron diferentes premios durante este evento, como pueden ver aquí hicieron unos sorteos. Pero el propósito de este evento no es tanto presumirles, ¿no? Que se informen de los diferentes proyectos que hacen unos jugadores, grupos, porque uno nunca sabe que nos podemos ganar. Les comenté en el video, hace dos videos, cuando entré al chat café de UPEX, que mencionaron que los precios en Manhattan estaban subiendo. ¿Qué hice? Fui y le subí más al precio de mis propiedades. ¿Qué pasó el siguiente día? Me compraron la propiedad por 1,400 UPEX, solamente me dieron 1,325, pero esa propiedad la tenía yo a la venta por 700. Porque estoy invirtiendo tiempo en el juego para enterarme qué está pasando, de qué hablan los jugadores. Pude tener estas dos oportunidades. Una con el café, el chat de UPEX y la segunda con este evento. En estos últimos 4 o 5 días me he ganado $3,500 dólares. Es muchísimo, ¿verdad? Por eso les digo que estén atentos a lo que pasa en el juego. Por los primeros 8 meses que empecé a jugar, no le puse atención a los anuncios, a los eventos y me perdí de muchísimas oportunidades de familia. Antes de que lleguen más jugadores al juego, este es el momento de invertir tiempo. No es necesario invertir dinero. Aún no tenemos que hacer eso. Si tienen paciencia y si tienen una buena estrategia y toman ventaja de los eventos que hay en las diferentes comunidades, van a poder avanzar. Van a poder tener una gran ventaja comparando con los jugadores que van a llegar en unos 4, 5 o 6 meses. Ellos van a tener que invertir un poco más para poder avanzar. Entren al canal del Discord, pregunten, pregunten, pregunten para que puedan participar en estos eventos y aprovechen ahorita que no hay tantos jugadores activos. Una vez que lleguemos a medio millón de jugadores activos al día, va a ser un poquito difícil avanzar sin invertirle dinero. Aún creo que todavía no es necesario invertirle al juego. Si le tienen paciencia, si están activos en el Discord, si ponen atención en los eventos gratis más que nada, y si tienen muchísima suerte durante las aperturas, van a poder avanzar en el juego. Esa es mi recomendación familia. Si no pueden invertir dinero, inviertan tiempo en el juego. Y creo, vamos a ver, nos regresamos al juego. Ya me entregaron 1.5 millones de UPEX de este premio. Y ahorita DJ Shorts, como pueden ver aquí, me va a entregar el otro medio millón. Acepto. Y fíjense aquí, tengo casi 3 millones de UPEX. Me van a quitar el 5% de los que hemos hablado. El 5% de UPEX se va a ir al fondo monetario de la comunidad. Aceptamos. Y como pueden ver, aquí ya tengo 3 millones 450 mil UPEX, que me va a ayudar muchísimo para la apertura de Los Ángeles. Bueno familia, gracias por acompañarme. Inviertan tiempo en el juego. Aún no es necesario invertirle dinero. Si quieren hacerlo, háganlo, pero tengan cuidado, porque tal vez no puedan retirar ese dinero tan rápido como lo tienen pensado. Hasta luego familia, nos vemos despuesito en el metaverso. ¡Gracias!